Un bus que solo tenía permiso para el transporte de estudiantes en horario nocturno fue detenido en Palmar Norte de Osa por parte de los efectivos de la Policía de Tránsito. Las autoridades están muy vigilantes a este tipo de situaciones para garantizar la seguridad de los estudiantes. En este caso, este medio conoció que eran alumnos del Liceo Pacífico Sur. La situación de este autobús es que tiene horario solo para dejar a las personas con estudiantes en la noche. No tiene permiso para el que seca el día. Entonces, realmente la primera de los autobús están detrás de todos esos permisos. Porque realmente si se obtuvieran accidente en carretera, los policías no cubren la granidad que lleva el accidente. Ahora se espera nada más que otros autobús vengan a recoger a los estudiantes. Sí, estamos en espera que llegue otro autobús. Se necesitan que los documentos se hagan al día para que puedan procederse ya para que vayan a clases. Todos los chicos de correo y los suelos. A lo largo de toda la región, la Policía de Tránsito está atenta para controlar este tipo de situaciones, así como otras en transporte público y transporte regular.